Mire, nosotros tenemos grandes problemas en Pedernales. Porque nosotros, esos son titulares hechos por ambientalistas o pseudoambientalistas. A veces gente que vive de eso. Y entonces nadie calcula de qué vive la gente de Pedernales. La gente, exacto. Que tiene el 68% de área protegida y el otro 32% para los haitianos. Oh my God. Y yo vivo peleando mucho con algunos compañeros que me dicen, ah, pero que eso es Haití. Me lo dicen de broma. Y yo, bueno, sí, dejémoselo Haití. Y así está sucediendo. Hemos vivido muy de espalda la frontera. Y hemos utilizado mucho a Bahía de las Águilas para hacer anuncios rebumbantes. Cada vez que necesitamos sacar un tema del debate o cada vez que necesitamos relanzar algo, buscamos a Pedernales para hacer un anuncio de Pedernales. Y sin embargo, la gente en Pedernales sigue viviendo muy mal. Debiéramos aprovechar lo que significa la frontera. La mano de obra barata, todo. Inclusive yo he invitado a los empresarios a que se ubiquen en Pedernales. Sin embargo, seguimos con las principales empresas cerradas y la gente en Pedernales buscando qué hacer, migrando hacia las grandes ciudades o cogiendo para la playa a buscar la maldita droga. Entonces, esos son titulares de esa naturaleza porque en un momento determinado que el Congreso del PRD de manera irresponsable modificó los límites del Parque Jaragua y de Sierra Bauruco sacando espacio de playa de manera georreferencial lo movieron a otro punto que hasta cae en puntos que están en Haití. Y eso afectó a muchos agricultores que han tenido toda una vida ahí, que han vivido de eso, sobre todo en la parte alta, los arroyos, que se produce aguacate ja, que se produce repollo, que se produce productos de ciclo menores. Y en lugar de nosotros contribuir para que esa sea una fuente de riqueza, lo que queremos es sacar a esos productores de esa zona. Y entonces con estos titulares, a mí me mandaron fotos, yo estoy haciendo una maestría, terminando una maestría y compañeros que han ido, pero eso es imposible, no puede ser, digo, eso es mentira, yo te voy a mostrar fotos a ti, que eso no es verdad, que eso no es el mulito. Y nosotros les mostramos fotos del río, del mulito que no es verdad.